Hoy es Domingo de Ramos. Sí, aunque no lo parezca, hoy es Domingo de Ramos. Pero miro a mi alrededor y solo veo calles vacías. Y oigo un silencio que hiela mi sangre. Me resisto a ello. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué, madre mía, por qué? Cuando hoy deberías estar llenando las calles de Málaga con tu aroma y tu belleza. Hoy es Domingo de Ramos y hoy es tu día. Hoy es el día del gran perdón. Me resigno. Solo me queda rezar y cerrando los ojos, recordar. Y esos recuerdos me llevan a San Millán. Y allí veo que ya está todo preparado para iniciar tu salida. La banda suena y veo a los niños cargados de ilusión, cogidos de la mano. Caminamos por el barrio y llegamos a carretería. Los nazarenos van abriéndote el camino. Las dalmáticas encienden sus velas para iluminarlo. Las turiferarias impregnan el ambiente quemando incienso. Las mantillas rezan el rosario. Y todo, todo huele a ti, gran perdón. Continúo con mis recuerdos. Y tras dejar callelarios, la alameda y catedral, me voy, pero sigo recordando cada detalle de tu trono. Las flores, la cera encendida, los arbotantes. Pero, sobre todo, sobre todo te veo a ti, reina de capuchinos. Llegamos a Carrion y allí la apoteosis. Los hombres de trono te dan hasta su último aliento con su esfuerzo. Y abrochados unos a otros en su amor hacia ti, miran hacia el cielo para ver cómo caen pétalos de flores sobre tu palio. Y ya, embelesado, miro tu manto y te veo alejarte hasta tu encierro, donde entre vítores y marchas nos dirás adiós. Hasta el año que viene, si Dios quiere, como siempre. Si Dios quiere, el sueño volverá a hacerse realidad y los recuerdos se harán presentes. Me despido, madre. Y déjame hacerlo hablándote como te hablan tus hijos del arca capuchinera. Deja que te diga que eres el alfa y el omega, el principio y fin de todo. No hay más. Caricia de mi tristeza, bálsamo de mi dolor, fuente de sabiduría, lucero de mi mañana, salud de mi enfermedad, manantial de mi alegría, consuelo de mis errores, copa de mi realidad, torre de mi valentía, pulso de mi corazón, grito de mi rebelión, viento de mi fantasía, rabia de mi libertad, ángel de mi soledad, ángel de mi soledad. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía.